Felizmente tenemos que tomar esa decisión en conjunto con la localidad de Rueda. Tuvimos que suspender esta fecha, pero la vamos a reprogramar para el día 25 de mayo con el mismo itinerario, todo igual. Así que pedimos disculpas al motociclista, pero bueno, contra el clima no se puede. Y los invitamos a todos a participar de la 15ª Gran Caravana Anual de Motos Antiguas, clásicas y de todo tipo, este próximo 25 de mayo, que cae sábado, para permanecer a lo que nosotros llamamos la fiesta regional de motociclismo. Así que están todos invitados y aprovecho a agradecer a ustedes que son parte importante de la difusión. Entonces el próximo sábado 25 de mayo se estará realizando. El itinerario está programado de la misma manera, ¿no? De la misma manera, todo tal cual está organizado para mañana, todo quedaría para el día 25 de mayo. Así que los esperamos a todos y agradecer a todos los que van a difundir que esta caravana queda suspendida. Oscar, recordamos cómo va a estar entonces programada la jornada, en este caso, del 25 de mayo. Sí, el itinerario es el mismo de siempre, previo desayuno en forma gratuita, en el previo de las dos rutas. Haríamos un paseo por la comunidad del barrio Luzuriaga y Galoto. Después saldríamos por Camino Chapú y más o menos a las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, ya estaríamos saliendo para la localidad de Rueda, 19 kilómetros distante de nuestra querida Villa Constitución, donde sería el epicentro de la fiesta regional de motociclismo, en la comunidad de Rueda, más precisamente en el acceso y las vías del ferrocarril. En ese previo estaríamos en la localidad de Rueda. Y por medio día ya vamos a estar ahí. Bueno, sonarían cinco bandas de primerísimo nivel. Habría juegos, sorteos y estaríamos en el día de fiesta entre las 12 del mediodía y dando un cierre a las 17 horas aproximadamente para que los motociclistas se retiren con la luz diurna, por decirlo así. Así que ese sería el itinerario del día 25 de mayo. Oscar, para cerrar, ¿qué mensaje se le deja a toda la comunidad? Bueno, por demás de decirlo que debido al clima tuvimos que suspender este evento. Es un evento masivo, venían motos de todos los lugares, por decirte de la zona de la región. Y bueno, se estaba un poco triste porque tuvimos que reprogramar, pero bueno, esperamos y vaya la invitación para todos los motociclistas de la región para que el día 25 de mayo nos podamos reunir en la localidad de Villa Constitución y Rueda precisamente en ese mismo día. Así que los esperamos a todos.